¡Mruca lava en la casa, papi! Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Blake? ¡Qué riquido, papi! Bienvenido al sistema, papi. ¡Qué bueno! ¡Me vengo por aquí, carlava! Oye, me te ves bien, ¿oíste? ¿Dónde tú estás ubicado ahora, mi amigo? ¿Qué? ¿Dónde tú estás ubicado? Se ve chévere eso ahí atrás. Se le estudió. El del bón que le estudió, papi, mi cueva. Papi, la cueva, la base, la base donde salen los palos. Papi, aquí tranquilito. Aquí solamente me coge el servicio secreto. ¿Cómo era? ¿Para llegar para allá? Sí. Y, Indio, me alegra escucharte, papi. Igual, mi bro. Sí, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, mi bro? Súper, papi, súper. Y ahora más todavía, que ya tú sabes, a quiquear un rato. Duro, duro, mi bro. Me alegra verte también. Vete también. Estás activo. Te vi sacando música nueva y todo. Sí, ahí haciendo cositas. Estamos en transiciones, pero estamos haciendo muchas cosas. Tú sabes que nosotros seguimos zumbando puños. Claro. Siempre hay que tirar. Uno puede quedarse con los brazos cruzados. Siempre hay que seguir mandando, fíjate. Súper, súper. Oye, que mucho me he reído, hermano, con ustedes. Sí, es mi chave. ¿Verdad? Que bien duro. Oye, y lo que estaban hablando de Wisin, papi, completamente de acuerdo con ustedes. Son un varón de verdad, papi. Sí. No, Wisin, de hecho, Wisin ya está colaborando duro y aportando duro el género. Ayudando a unos chamacos. Es súper padre. El tema de, conéstate conmigo, de él, con Goy, ha hecho ese tema hasta acá, ¿verdad que sí? Súper fino. Sí, está trabajando duro. Está metiendo manos. Y la base, muchos artistas la están usando para trabajar música dura también. Eso es bueno, porque así mantiene la esencia viva de lo que es el género de verdad. Sí, papi. Y nos gusta también. Es lo que hay. Pero, cuéntanos, ¿qué es la que hay con cada más dos? Papi, pues estamos haciendo, ya tú sabes, papi, haciendo un par de cositas. Ahí saqué algo hace como dos cuándo atrás. Pero fue algo, un tema bien personal, dedicado a mi hijo, ¿entiendes? Fue algo bien personal. Está bonito el tema, ya lo escuché. Estaba duro. Sí, brother, algo diferente. ¿Tú sabes cómo es esto? Es un tema, yo he aprendido en la vida que si tú no haces temas que te llenen a ti, no van a llenar a la gente, brother. ¿Tú me entiendes? Y porque acuérdate, cuando tú estás grabando y cantando la canción, tú transmites un sentimiento cuando la estás marcando y la estás dejando plasma grabada ahí. Si tú no sientes lo que tú estás cantando, pues no lo vas a transmitir a la gente y no vas a cachar el tema. Exacto, exacto. Y este tema, en verdad, lo saqué así bien random, pero es un tema bien especial para mí y para la gente bien cercana a mí. Y súper, súper, estoy súper feliz porque a la persona que quería que le llegara el tema, pues le llegó. Duro, duro. Pero ahora seguir con otras cositas que hay. Hay unos temitas que van a salir que espero que salgan antes de que se termine el año. Sí, duro. Hay varios features por ahí, ¿entiendes? Tengo algo con Frankie, con una chamaca que se llama Alía, dominicana, bien dura, que canta demasiado, de verdad, que está a otro nivel. Eso tiene que salir. Tienen que salir un par de cositas para empezar el año con otras cositas nuevas. ¿No lo tienen? Tienen que salir un par de cositas nuevas. Para el// Perdóname, noré. y tremendo tipo nata a lo mejor la clase con esto y esa gente manda una acogida super dura ellos les gusta como yo le entro a jardín bode ellos dicen que estoy ahí pero recuerda a ti tengo una canción con ese macho que va a salir que se llama calamidad es un rap papi que está bien pesado de eso está por salir man y luego que salga pero pero tú no estás red indicable y no sé estábamos hablando de eso y yo tengo ya tengo la pista en el carro papi tiene que ponerte para esa porque ya mismo vengo con la segunda temporada indicable y con lo que tengo en mente yo creo que quiero dar la oportunidad hasta lo que tiraron en el primer break me entiende para que tire en el segundo y yo creo que calaba con el delivery de chanteo que tiene puede romper la pista yo estoy yo le yo voy a darle esa pista papi yo le voy a dar y está bien cabrona la pista tú sabes quién yo creo que cogió esa pista y la sacudió bien sacudía leo leo te gustó leo a parte leo aparte leo que recuerda de leo fue que creó que trajo la pista y todo eso leo fue que trajo el concepto y me dijo maravilloso hizo un tema de acuerdo a tu trayectoria la entrevista que esto ha hecho de fuiste preso viniste volviste para atrás y se ha hecho duro papi cuando escuché eso papi fue otra cosa y mucho respeto a leo espero que estés bien pero si aparte de leo cual te gustó que rompió esta pista en específico cual pista la indica blaze mano es que en verdad yo soy tipo de vibra como que de y que con leo papi borré cinta brother porque dije este tipo partió la pista este es un hombre aquí es que yo tengo que estar entiende yo fluy con el pana papi coño para venga yo cabrón oye se veré no viste agarra tu gata no viste agarra tu gata agarra tu gata agarra tu gata es verdad había uno así yo tenía un pana pero yo tenía un pana que tenía una obsesión con ese muñeco y tenía una oficina pero no estaba sesionado el tipo este no papi es una cosa de loco ese programa estaba pegado antes lo que te iba a decir era agarra cuando tu quieras papi mi respeto para ti tu sabes que tu eres de la casa tu la tienes cuando quieras romperle le indica a blaze papi la pista yo creo que la tienes por ahí rompe la papi le damos de una que pago te va a hacer no venga me dejarte intimidar por cabalucho y que siempre vienen a meter una feca los panas míos no te dejes no papi no papi no papi no yo no 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 que yo hasta fu me dio la otra vez coño papi este cabrón coño que no se la busque con calabas que calabas lo azota y mikey me dijo papi bueno yo le dije hasta mikey me dijo papi él está en los caminos que son de mucho respeto por eso este calabas de corazón papi estamos en transición estamos en transición esto me gusta lo que está pasando me gusta lo que hizo yankee que yo lo conozco por raymond porque nos conocemos de año me gusta verdad de la manera que está finalizando su carrera de respeto de mucho respeto y broder yo siempre he dicho que si los élites los élites empiezan a llevar el mensaje correcto papi esto va a dar un giro una vuelta bien dura pero todo es transición de todos son temporadas y todo es tiempo a tiempo individual y bueno en verdad que hace falta que haya mucha gente también ahora positiva en lo que queda de año voy a sumar saoco lo que queda por ahí voy para el barrio de mira indios que me quedan 18 segundos este indio se va a caer vamos volver a subir parece que me que ahora me están dando más que una hora y volvemos y subimos buenos días ¡Vale!